Atención país, tiembla la tierra en estos momentos, con lo que se está moviendo, viene un corre-corre por ahí, se acabó la luna de miel, se abre la tierra. Con lo que viene señores, atención Procuraduría General de la República, atención al PRD en línea, y atención a Donald Guerrero y su equipo. En su tercera comparecencia hoy ante la PECA, ¿qué tiene que decirnos respecto al interrogatorio en el día de hoy? Señor presidente, en su tercera comparecencia, ¿qué tiene que decirnos nosotros? Le están acusando de corrupción a usted, una nota de prensa que despachó la Procuraduría. Y de pagos irregulares, supuestamente, ministro. ¿Y por qué no podemos subir para mí? Eso es una buena pregunta. Se está cumpliendo hoy en la PECA. Señores, me informa una fuente interna, un manantial, una fuente que es un manantial. Me informa que ya el expediente contra Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina Sánchez. Está listo el expediente para hacer los allanamientos del lugar. Y me informa esa fuente de que supuestamente estamos hablando de que hay dos personas y entre esas dos le han hecho al Ministerio Público, en este caso a la Procuraduría General de la República, vía el Departamento de Persecución, que lo comanda la respetada y preparada Jenny Bernice Reynoso, de que le hicieron la entrega de dos mil cuatrocientos millones de pesos. entre bienes y efectivos. Esas dos personas están haciendo acuerdo con el Ministerio Público y que supuestamente están devolviendo dos mil cuatrocientos millones de pesos. ¡El diablo! Pero, ¿y qué? Pero, señores, ¿y qué es lo que está pasando? Y que esta acusación hubo una parte, hubo un momento de que se iba a ejecutar y se paralizó porque hubo una persona que cantó más que un gallo. Y por eso ustedes veían a Donald Guerrero como siempre con el moco para abajo. Uno que era socio, demandó, eso le trajo mucho problema a Donald Guerrero. Atención a la defensa de Donald Guerrero, que no tiene que ver nada con esto. Son sus abogados a los cuales respetamos y están haciendo su trabajo. Pero, este socio de Donald Guerrero, de los emporios automotriz, le hizo mucho daño. Lo demandó, lo delató, lo metió al medio. Le hizo mucho, mucho daño para el bien de este pueblo. Y resulta ser, señores, que ya el expediente está listo y van a caer pejes gordos. Lo que se va a ventilar en el caso Donald Guerrero, que superan los cincuenta mil millones de pesos. Lo que se va a ventilar, lo que el pueblo dominicano va a saber en los próximos días del caso Donald Guerrero, es para que venga un terremoto. Un terremoto va a remover menos el país que lo que va a salir en el caso Donald Guerrero en los próximos días. Hay problemas, y serio. ¡Levanta el gordo! ¡Que hay problema! ¡Sí, señor! ¡Levanta el gordo! ¡Juy! ¡Vuelve para allá! ¡Cállale para atrás! ¡Levanta el gordo! ¡Que hay problema! ¡Levanta el gordo! ¡Que hay problema! ¡Qué mardito lío se avecina por ahí! Y hay un corre-corre porque hay varios funcionarios actuales del PRM que también están metidos en la vuelta de Donald Guerrero. ¡Levanta el gordo! ¡Levanta el gordo! ¡Nevanta el gordo! ¡Que hay problema! ¡Levanta el gordo! ¡Juy! ¡Vue para allá! ¡Cállale para atrás! ¡Levanta el gordo! ¡Juy! ¡Levanta el gordo! ¡Juy! De Donald Guerrero. De Donald Guerrero. Y van a caer porque. Ya cayeron en manos de Jenny Berenice. Y es un peligro. Oigan como le dice un grupo dentro del PLD a Jenny Berenice. Es un peligro. Es muy aburrida. Es un peligro. Ataque mi comunidad.